El ancillado que vale verga que se atraviese Ocho corriente que hemos tumbado ya varias veces El panteón está lleno de muros valientes Seguiré metiendo de vegancia a mis dientes Armas largas peligrosos nos dicen que somos puro patolocos Somos puro cholos con los ojos rojos Pelones flacosos fumando un brujo Se te dono porro le brinco con todos Hay cosas de morro no soy mentiroso Como la una solo como quiera brinco Le triparo con un le triparo como Mi pura santa carnal ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! Me vio crecer, me vio ganar, me vio perder Toda mi fe, sigo bien crey Siempre ando al giro y traigo con fe Cuando empecé en el jale No tenía dinero Ahora estoy pilas pa' atorarle Nadie me toma el puesto Le pido adiós a mi sancura hacia la muerte Que me proteja del envidia y del billete Pregunto cuándo fue el que me cambió la suerte Mi vida es diferente, por eso traigo mi suerte Y tengo los cartuchos diarios para dar el juego No puedo borrar el negocio Y luego, luego, luego no les tengo miedo Irmes en el juego, los mando al interno Me dicen el güero, vengo desde cero Mucho extracionero, todo por dinero Yo soy muy sincero, se lo digo en serio De todo me entero, tengo lo que... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya...